Con una cobertura del 63% en los esquemas de vacunación contra el COVID-19, se encuentra el municipio de Valledupar, una cifra lejana para autorizar el retiro del tapabocas en lugares abiertos para la versión 55 del Festival de la Leyenda Vallenata, a realizarse del 26 al 30 de abril. Tendrían que aplicarse en el municipio más de 3.000 dosis diarias, es decir, más de 60.000 en menos de ocho días. Estamos lejos de la meta y al día solo se están colocando 900 dosis. Cuando se venía con un estimado de 4.000 a 5.000 vacunas en el territorio, reiteró que aún existe mucha resistencia por parte de la comunidad para recibir el biológico, por lo que sería una hazaña llegar al 80% de cobertura, según los parámetros del Ministerio de Salud, para autorizar la no utilización del tapabocas en espacios abiertos. En Valledupar, el esquema completo de vacunación lo tiene el 63% de la población, mientras que con la primera dosis el 78%, lo que indica que las personas no van por la segunda vacuna. Eso es preocupante. En la actualidad, están dispuestos entre 10 y 15 puntos de vacunación al barrio, además de las 14 IPS vacunadoras y los puntos de mayor afluencia como el Parque de la Provincia, Terminal de Transporte, Mercado Público, establecimientos de comercio, entre otros. Desde hoy, 18 de abril, se habilitarán más puntos, con la esperanza de que la comunidad acceda y tome en cuenta que viene el Festival Vallenato, para lo cual se requiere de una ciudad sana y prevenida. El municipio de Valledupar tiene más de 80.000 biológicos en sus inventarios, dispuestos para que la comunidad acuda a recibirlos. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.